Llegamos al último capítulo de esta temporada, tercera temporada con el 1860 de Múnich. Bienvenidos a todos chicos, espero que les guste este vídeo, hemos llegado finalmente al final de temporada con el 1860 de Múnich y en este capítulo todo parece culminar. La relación entre el 1860 de Múnich y Alexsen puede ser que partan caminos. El capítulo de hoy, posiblemente el mejor capítulo de la historia, empieza con un partido frente al Bayern Múnich. Partido frente a Magnus Alexsen. Clásico de Múnich, clásico de Alexsen. Nuevamente se vuelven a cruzar. La primera vez perdimos en el último minuto 2 a 1 y vamos a ver si podemos dar pelea en este. Como pueden ver ahí, Alexsen del lado izquierdo. Alexsen también del lado izquierdo. Uno capitán, el otro joven promesa y el otro, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? A día de hoy. Esto empieza de la siguiente manera y empieza con algo muy profesional porque Magnus será un pelotudo y Gunnar será un pijudo, pero profesional. Se saludan, se saludan. Por lo menos dentro de la cancha son profesionales. Después el hijo de puta de Magnus te empieza a tirar tweets, te empieza a tirar mierda. No importa, tranquilo. El partido empieza bastante mal. Alexsen con la pelota para Lewandowski. 1 a 0. 5 minutos. Empezamos bien. El 1860 de Múnich, que ya no es el de antes. Cada vez estamos más perdidos. Y empezamos como el ordo. El partido. Minuto 38. Ahora Navarro con la pelota. Alexsen, que se la devuelve a Navarro y va a tirar este misil que no va a alcanzar el arquero. 2 a 0 el Bayern Múnich. La puta que lo parió. No sé, boludo, qué sé yo. Los defensores no defienden. No hacen nada. Acá me dan un pase de mierda. Minuto 55 de partido. Se va solo Sané. Pasa al medio para Lewandowski. 3 a 0. Esto ya está hecho. Volvemos a perder frente al Bayern Múnich. Otra vez. Pero lo mejor de todo, lo mejor de este partido, es que la única jugada que tenemos en todo el partido. La única. Viene esta pelota para Alexsen. Se recorre todo el área para pase para Steinhardt. Y gol del 1860 de Múnich, pero estaba en offside. Sí, el único gol que metemos es en offside. Tenemos un culo tremendo nosotros. Y acá el árbitro que me corta la jugada. No puedo meter ni el gol del honor. 3 a 0 derrota. Frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Como el orto. Como el orto. Arrancamos el episodio. Como el orto arranca el final de temporada. Alexsen cabizbajo. No sabe qué hacer. No sabe cómo reapuntar con este 1860 de Múnich. Pero todavía nos queda algo. Todavía pudimos, pudimos, podemos cumplir el sueño de Alexsen y del Múnich de llegar a Europa. Acá Alexsen está perdido. Alexsen está cabizbajo. Está completamente mal. Está mal. Está mal. Anímicamente, tanto él como el equipo están como el culo. Y hablando de gente que está como el culo. El Colm, que está décimo séptimo. Está en posición de descenso. Y tenemos que jugar este partido. Porque, como saben, este club no le gana a nadie. Ni jugando al truco. Y acá viene pelota para Alexsen. Que la recupera muy bien. Vuelve el pase acá para Alexsen. Y chicos... Tremendo golazo. Tremendo golazo de Alexsen. 1 a 0. Minuto 38 de partido. Si no estoy mal. O 39. Gol del 1860 de Múnich. Alexsen. Que parece que tiene un respiro. Con este gol es un respiro. Acá, como pueden ver, el gol desde varios ángulos. Para que vean el golazo que acaba de clavar el guerrero noruego. Y bueno, 1 a 0. Nos ponemos arriba. Bien. Bien. Un gol que necesitábamos. Acá Alexsen se le va a ir un poco el pati. Se le va a trancar un poco el pati. Y va a meter este patadón. Tarjeta amarilla. Segunda tarjeta amarilla de Alexsen en toda su carrera. Tremendo. Tremendo. O sea, se nota que es un chobón muy cauteloso con el tema de las faltas. Pero cuando se le va, se le va. Cuando se le zafa la tuerca, se le zafa. Y hablando de zafarnos la tuerca, se nos zafó la defensa. Y el gol que pone el 1 a 1. Encuentra el hueco. Y Zadik que pone el empate en el marcador. Pero por suerte iba a llegar Gunnar Alexsen. Que va a meter este pase al medio para Greilinger. Y acá el árbitro cobra un penal. Y mirá lo que te digo. Yo soy claro cuando hablo de esto. Cuando el FIFA cobra un penal en contra mío. Que no es nada que ver. Yo lo digo. Ahora, cuando es a favor mío. También lo digo. Esto fue cualquier cosa. Aparte, Greilinger podía haber partido y lo podía haber metido. Pero valió la pena. Porque Alexsen mete este golazo al penal. Es un golazo. Es un gol de penal. Pero es un golazo. ¿Vos viste dónde la clava? ¿Dónde la clava? Este rubio follador. Tremendo. Golazo de Alexsen. Victoria 2 a 1. Victoria que necesitábamos. Porque estábamos muy mal. Y bueno, acá como ven. Alexsen gana el MVP. Últimamente está muy irregular Alexsen. Pero bueno, es culpa también un poco del equipo en el que estamos. Que no nos está ayudando mucho. Y creo que Alexsen debería cambiar de aires. Pero todavía tenemos chances de clasificar a este Munich a Europa. Si es que ganamos la Copa Alemana. Y ahora tenemos las semifinales frente al Wolfsburg. Esto empieza de la siguiente manera. Corner. Cabezazo que se va hacia atrás. Agarran el rebote. Pelota que va a venir ahora para Alexsen. Alexsen se la va a jugar. El tiro. Y la pelota que pasa arriba del trovesaño. En este partido tuvimos muchas jugadas. Muchas jugadas. Muchas chances. Acá este pase que le meto. Excelente para Dressel. ¿Y a dónde? No, no era Dressel. No sé quién era. Pero ¿a dónde le pateás? Burro de mierda. ¿A dónde pateás? Acá Alexsen nuevamente con la pelota. Va a meter este pase tremendo para Talig. ¿Y por qué le pegás de cabeza? ¿Por qué le pegás de cabeza? Dios mío. Minuto 80 ahora. Pase que va a llegarle a Alexsen. Patea. Arquero. Y ahí todos la vimos adentro. Todos la vimos adentro. Pero pasó por el lado del palo. Y en una de las últimas jugadas del partido. El árbitro cobra un tiro libre. Va Alexsen. Con el tiro libre. ¿Podrá meter su primer gol de tiro libre? ¡Va Alexsen! Y el arquero que la agarra justito, justito, justito. Pero. Pero. Minuto 86 casi de partido. El arquero se equivoca. En el tiro. Alexsen va a venir con el centro. ¡Y gol de Staudet! Gol de Staudet para el 1 a 0 del 1860 de Múnich. Se lo celebramos a toda la afición del Wolfsburg. Algo que oficialmente están cogidos por el Múnich. 1 a 0. Victoria. Y señoras y señores. El 1860 de Múnich. Está en la final de la DFB Pokal. Una copa muy extraña. Porque jugamos para el orto toda la temporada. Pero los partidos de copa los ganamos siempre 1 a 0. Es increíble. Tenemos un culo bárbaro en esta copa. Pero bien. Me interesa tener un culo bárbaro en esta copa. Porque si ganamos la final. Que ya les anticipo. Va a ser contra el Mainz 0-5. Sí. La final más random en la historia de esta copa. Si ganamos el Múnich. Se clasifica Europa. Así que cuidado. Ahora volvemos a jugar contra el Wolfsburg. Pero por Bundesliga. Y como saben. En la copa la rompemos. Pero en la liga nos caemos a los pedazos. Y el Wolfsburg encima estaba segundo. O sea. Imagínense. Lo que vamos a sufrir en este partido. Pero. Pero. El primer tiempo. La primera jugada. 13 minutos. Alexsen. Que pone el 1-0 para el Múnich. Lo que tanto nos había costado en el partido anterior. En este lo hacemos en tan solo 13 minutos. Y el Múnich arranca ganando. Pero como dije. En la liga nos caemos a pedazos. Y el Wolfsburg va a venir. Con esta jugadita. De lado a lado. La hace muy bien Mayer. Y el empate en el minuto 30. 1-1. Empata el Wolfsburg. Empata Mayer. El Wolfsburg que vuelve a poner las tablas en el marcador. Y en el segundo tiempo. Es cuando el Wolfsburg se va a despertar. Bamba que tira al centro. Le queda a Malinowski. El rebote. Minuto 60. Casi 61. Y el Wolfsburg da vuelta al partido. Se pone arriba 2-1. Se pone con la victoria en su mano. Y ahí no iba a terminar. Porque Bamba va a venir con la pelota. Malinowski otra vez para Bamba. Malinowski. Hacen una jugada. Un toqueteo magnífico. Y Raspadori que pone este golazo en el minuto 73. Casi de partido 77. No 73. No 77. ¿Qué digo? Y ahí es cuando perdemos 3-1 el partido. Y después decidí simular los otros partidos. Porque ya me chupaba un poco la liga. Teníamos la chance de la copa para ir a Europa. Así que simulé esto. Perdimos 4-2 contra el Hannover. Y también perdimos 3-1 contra el Gerta. Como saben somos malísimos. O sea, si yo simulo partidos. Nos caemos a los pedazos. Pero. Lo bueno. Es que llegaba el último partido de liga. Y digo. Bueno. Capaz que este es el último partido que juega en Bundesliga. Vamos a jugarlo. Y es un partido frente al Borussia Mönchengladbach. Que está quinto. Así que. Vamos a ver si por lo menos sacamos una victoria. Y la gente se va con una alegría. De cara a la final de la copa. Que ahí ya sea posiblemente el último partido de Alexsen. Con la camiseta del Múnich. Acá. Penal. Minuto 7 de partido. Y cobra penal. Penalty. Cobra el árbitro. Y acá te digo que. Como te dije en el anterior. Que fue cualquier cosa. Este sí que me parece penal. Porque lo cruza. Llega antes a la pelota. Sí. Pero lo cruza. Así que. Penal. Para el 1860 de Múnich. Alexsen. Que va. A poner la pelota. Abajo a la derecha. Y el 1-0 del 1860 de Múnich. Abajo a la derecha del arquero. Y Alexsen. Que se pone. Bueno. Que pone. Mejor dicho. 1-0 arriba al Múnich. Y acá va a llegar el Borussia Mönchengladbach. Con Konik. Pelota para Porica. O Perica. Como pija se llame. Palo. Y adentro. Konik. Que pone el empate justo. 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 Cuando terminaba. El partido. Va. El partido. El primer tiempo. 1-1 empata. Pero como sabemos. El Múnich no se rinde. Alexsen no se rinde. Es un guerrero. Va a tirar este centro. El cabezazo. No llega a ningún lado. Pero el rebote le queda a Neudecker. 2-1. Se pone el Múnich. Nuevamente arriba en el marcador. Minuto 65 de partido. Y señoras y señores. Vamos a terminar la Bundesliga con una victoria. 2-1. Gana el 1860 de Múnich. Ante el Borussia Mönchengladbach. Yo le dije Konik al del Borussia Mönchengladbach. Era Kone. Era Kone. Nada que ver. Pero bueno. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es que Alexsen se va con una sonrisa del estadio del 1860 de Múnich. Posiblemente la última vez que vamos a jugar en este estadio. Y nuestra última valoración fue de 8.6. Y también en nuestra última aparición en el estadio del Múnich. MVP. Como estamos acostumbrados. La Bundesliga termina de la siguiente manera. Terminamos décimos con 46 puntos en 34 jornadas. Bastante bien para un equipo recién ascendido. Pero estábamos ahí de puesta de Europa. El Bayern que termina cuarto con 63. Y el Borussia Dortmund el imbatible que gana la liga con 74 puntos. Una lástima. Pero bueno. Para hacer nuestra primera temporada en Bundesliga no estuvo mal. Por lo menos no los dejamos en el descenso. Ahora hablando de las estadísticas. En los mejores goleadores. Alexsen terminó superando a Magnus. Con 13 goles Gunnar Alexsen. 12 goles Magnus Alexsen. Lo terminamos superando hasta en la tabla de goleadores. Imaginate lo caído a pedazos que está Magnus. Y nosotros en el tema de asistencias terminamos con 20 asistencias. Pero Magnus Alexsen mejoró bastante porque terminó con 8. Ni se acercó a nosotros. Pero bueno. Dio bastantes asistencias últimamente. Y acá como pueden ver. Llegamos a las 40 contribuciones con el equipo. Y lo que voy a hacer no es ponerle puntos. Sino que voy a restablecer al jugador. Y voy a ponerlo. Voy a restablecerlo. Como dije. Vamos a hacer un nuevo jugador. Y acá pueden ver como quedan las estadísticas. En el estado físico. En la defensa por ejemplo. No le puse nada. Pero el regate va a quedar de la siguiente manera. El tema de los pases. También va a quedar así. Y lo reconstruí un poco. Para que sea más un MSO barra MI. Como pueden ver. Este es el tema de los tiros. Que acá le mejoró más que nada. El tema del tiro libre y el penal. Y el ritmo se lo dejé completamente igual. Con todo desbloqueado. Y nos queda un jugador de 83 de media. Para finalizar esta temporada. Y chicos. Se viene. Se viene la final. De la DF de Pokal. Frontal Mainz 0-5. Partido importantísimo este. Partido tremendo. Que se viene. Partido histórico para el 1860 de Múnich. Porque si ganamos este partido. Voy a ganar un título importante con el club. Pero no solamente eso. Sino que también voy a cumplirles el sueño. De clasificar a Europa. Señoras y señores. Comienza la final de la DF de Pokal. 1860 de Múnich. Mainz 0-5. Vamos a ver. Cómo nos va. Tema frosted. Temaarem. Tema town. Tema tras. Tema. Temaando. Tema Gill. Temaoa. Tema. Tema. Temaño. Tema span. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!